Hola, Agustín Riveros, paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna. Soy estudiante en la UBA, en la carrera de diseño gráfico, y ya me quedé sin medicamento. El medicamento es el culizumab, también conocido como Soliris. Y sin este medicamento, ya comienzo con hemólisis, me agarro trombosis, y con el paso de tiempo haciéndose peor, con grandes probabilidades de que sea algo fatal directamente para mi cuerpo. Esta enfermedad me la diagnosticaron a principios de 2023. La medicación la empecé a recibir en marzo del mismo año. Y el tratamiento iba bien, me pudo permitir que me pudiera mover, que pudiera caminar, que pudiera vivir mi vida como era normalmente, pero ahora que no la tengo, ya cada vez la movilidad se me va dificultando, el cansancio se está haciendo más notorio, y cada día se va a hacer peor, y va a empeorar, y va a empeorar, y va a empeorar, hasta tal punto en el que ya no puedo hacer nada en mi vida cotidiana. Este es Pablo y esa es su historia. Ahora estamos en comunicación con Estela, su mamá, y también con Pablo para que nos pueda contar un poco más acerca de esto que le está ocurriendo, y la manera que tenemos nosotros desde aquí de nuestra pantalla de poder por lo menos visibilizar el caso para que esto pueda llegar a las autoridades y que alguien les atienda el teléfono para entre todos, para que todos aportemos nuestro granito de arena y Pablo consiga ese medicamento. Buenas tardes, Pablo, Estela, ¿cómo están? Bienvenidos a la pantalla del Bona TV. Un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida aquí en este ratito para charlar y conocer un poco sobre estos que les está pasando y que podamos ayudarlos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, nos ayuda un montón, que sea sensible. Por eso es que nosotros lo empezamos a hacer viral, porque no recibimos respuestas de la edad, no recibimos respuestas del Estado. Pablo tuvo que suspender su tratamiento por ese motivo. Como él decía, el medicamento ya lo había empezado a tomar y la diferencia ahora es que ya no lo tiene, ¿no? O sea, contemos cualquiera de los dos, quien pueda, cuán importante para su tratamiento es este medicamento que, como decíamos, una revista internacional lo catalogó como el más caro del mundo. Sí, así es. La enfermedad de esta hace que los glóbulos, más que nada los rojos, se rompan. Nacen enfermos y se rompen. Entonces su médula empieza a trabajar más. Toda esta situación, como es algo de hemoterapia, se puede hacer una trombosis. De hecho, Pablo tuvo una trombosis en abril de este año, con la cual estuvo internado. No tuvo una trombosis cerebral, de la que no le quedaron secuelas, pero estuvo muy grave. Unos días estuvo muy grave. Y bueno, la única, esta enfermedad no tiene cura, si tiene tratamiento. Por eso es que dependemos de esta medicación. Claro. ¿Y cuál es el valor, Estela? ¿Cuál es el valor de este medicamento? ¿Y cómo hicieron con la primer partida? ¿Se las había dado el gobierno nacional? ¿Cómo había sido el inicio del tratamiento con esta medicación? Sí. En principio, a Pablo se le solicitamos este medicamento en enero de 2023, lo cual se creía que el Estado no nos iba a dar por hacer algo de un precio tan alto. Claro. Según nos comentaron las doctoras, el valor oscilaba entre los 7.000 dólares, cada frasquito. Pablo, para su tratamiento necesita tres frasquitos quincenales. Cada 15 días él necesita esos tres frascos que le hacen común a quimio y para mantenerse lo más saludable posible, porque sus valores nunca serán los de una persona común, pero por lo menos se mantiene estable. Sí, el Estado nos brindó sin ningún problema. Nosotros solicitamos el medicamento a mediados de enero, el 20 de marzo lo recibimos por primera vez, hasta noviembre. En diciembre teníamos que recibir la nueva partida y eso no sucedió, hasta el día de hoy no sucede. Y Pablo, ¿en este momento ya no está continuando su tratamiento? En realidad, Pablo hoy recibió su tratamiento gracias a que el hospital de clínica le prestó, porque es un préstamo, tres dosis para que hoy puedan seguir estirando esto, pero son solo esas tres dosis, o sea que de nuevo se quedó sin medicamento. En 15 días tendría que volver a aplicarse este medicamento. Claro, sí, es así, cada 15 días. Bueno, Estela, contame como mamá, cómo es esta situación angustiante, porque imagino que es hablar con todas las personas que puedas, con 24-7, y contame desde tu lugar, como mamá, como una vecina del Conurbano, cómo es esta situación, porque hasta hace un poco más de un año, Pablo era un chico normal y vos no pensabas ni por asomo en este escenario, ¿no? No, es, es, bueno, en él se descartó, él cuando llegó al hospital y tuvo su primera internación, llegó como, consideraba que tenía una leucemia aguda, muy avanzada, se descartó la leucemia, se descubrió que lo que tenía era la HPN, pero al saber el precio del medicamento, también nos alertó, decía que tiene contraindicaciones, y, pero para él es vital. Y, bueno, sí, esto es desgastante, es horrible, porque uno, aparte, al serse visible lo de él, recibimos un montón de llamadas de gente que está pasando por lo mismo, o peor, porque Pablo dentro de todo está de pie, y hay gente que no, que está en una cama esperando, esperando que el gobierno se digne a brindarle la medicación. ¡Gracias!